Una situación compleja y difícil la que vivimos en todo el país, la inseguridad, las crisis recurrentes se manifiestan en distintos hechos delictivos que los productores le plantearon de primera mano al gobernador, sobre todo a partir de sucesos graves, por el modo operandi, por la organización que se puede ver, por la frecuencia con que ocurren y demás que están ocurriendo en el este y norte de la provincia, y respecto de los cuales, por supuesto que el gobierno va a estar absolutamente en acción permanente para irlos resolviendo. Surgieron un montón de informaciones, el gobernador tenía casi todas ellas, ya en su conocimiento, avanzar en una mesa de seguridad donde todos aportemos de la producción de seguridad y que nos permita anticiparnos, prevenir e ir resolviendo estos problemas, algunas cuestiones que plantearon los productores que ellos miran que pueden mejorar en el control y en la seguridad de nuestra provincia. Así que como siempre, Gustavo, recibiendo a todos los sectores y mucho más los que en este momento necesitan especial atención de nuestra gestión, como en el caso de la seguridad, Argentina está transitando un momento muy difícil en materia de seguridad, nosotros somos una provincia de frontera, así que a trabajar lo que hace Gustavo en cada una de sus conclusiones de todas las reuniones y en este caso en el sector productivo, a trabajar. Siempre este gobierno se caracteriza por abierto al diálogo, agradecemos de las instituciones poder conversar, hablar, plantear la problemática que existe y que por ahí muchas veces a raíz de la gran estructura hay cosas que quedan en el camino, así que bueno, un compromiso del gobernador de buscar una solución urgente, seguramente nos estemos reuniendo con el Ministro de Seguridad, veremos concretamente qué plan de acción hay, bueno, lo concreto es la buena predisposición y la preocupación. Se trataron otros temas también de infraestructura, infraestructura vial, que también la ruta provincial 5 está detonada, se planteó el tema de la seguridad del ataque a la propiedad privada, vivimos con animales, con rotura de alamblado todos los días, no es el caso mío, es el caso de todos los productores que hoy conforman programas, no es desde La Gita hasta el norte, no es una zona puntual que diga está mejor o peor, todo está con problemas de seguridad tremendos.